Contemplen a este hermoso equipo nuevo. ¡Soldado Cyborg! Señor, ¿puedo ir al suelo y darle veinte, señor? ¡Claro que sí! ¡Raven Furiosa! Odio las presentaciones. Entendido. ¡La salvaje Starfire! ¡Me bañaré en la sangre de mis enemigos! ¡Adoro ese entusiasmo! ¡Y Chico Bestia, el escudo humano! ¿Qué? ¡Alerta de crimen! ¡Aquí vamos! ¡Señores! ¡Pero sus órdenes, señor! Es todo lo que siempre he querido. ¡Titanes al ataque! Entrando en posición, fuego de cobertura, formación Delta Delta. ¡Todos ustedes me hacen enojar! ¿Por qué tengo que ser el escudo humano? ¡Soy bueno! ¡Buenos días, el chico carnoso! Ah, ¿decidiste dormir hasta tarde? ¿Hasta tarde? ¡Apenas pude dormir! ¡Este cuerpo no dejaba de dar vueltas y hacer muchos ruidos! ¡Hoy solo quiero relajarme y leer historietas! ¡Au! ¿Qué pasó? ¡Eso es una cortada de papel! ¡Nos pasa a aquellos que no tenemos manos de metal! ¡Pues no me gusta! ¡Debes vigilar esos dedos, viejo! ¿Qué pasa con sus suaves y extraños cuerpos? ¡No puedo soportarlo más! Bien, como todos ustedes son unos holgazanes sin preparación, llamaré a mi otro equipo. ¿Cuál es el otro equipo? Oh, ¿no conoces a mi otro equipo? Bueno, quizás un pajarito pueda hablarte sobre eso. ¡Tocó! 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 ¡Hola! ¡Hiejo! ¿Qué fue? ¡Júvenes titanes, conozcan al equipo Robin! Esta es Robin. ¡Hola! ¿Robin? ¿Qué de nuevo, chicos? Y finalmente, Robin. ¿Qué hay? ¡Wow! ¿Hay otros tres, Robin? No, ha habido más que eso. ¡Así es! ¡Batman ha tenido muchos compañeros a través del tiempo! Pero somos lo mejor de lo mejor. Así es, Robin. Ahora, si nos disculpan, tenemos un ayuntamiento que salvar. ¡Robbins, al ataque! Misión cumplida. Buen trabajo, Robin. No podría haberlo hecho sin ti, Robin. ¡Santos elogios, Robin! ¡Estuviste asombroso! Pero vieron a Robin allá. ¡Robin sí que robiné a los Robins! Cuando vi a Robin, Robin era Robin. Fue muy Robin. Robin, 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 Robin. ¡Equipo Robin! ¡Cacá! Nunca pensé que tendría que usar esto. Mundo bizarro. Mundo bizarro. No sé por qué no vine aquí hace años. Ustedes tienen todo lo que yo siempre quise en un equipo. Exactamente el opuesto a mi equipo. Grovic. Grovic. El opuesto a Cyborg. El opuesto a Cyborg. Tranquilo, pensativo y 99% humano. Nibar. El opuesto de Raven. Buena actitud, muchas sonrisas y siempre a la moda. Bestia Chico. El opuesto de Chico Bestia. Tan listo como un delfín y un verdadero ganador. Con la habilidad de transformarse en cualquier chico en el mundo. Y Eryfrats. El opuesto de Starfire. Bueno, quizás no todos sean mejores. Chicos, esto los sorprenderá, pero tengo una idea. Espero que vernos en acción los haya inspirado a esforzarse más. Sin duda. Aprendimos la lección. Gracias, Robin. Siempre encantado de mostrar cómo luce el verdadero heroísmo. Oh, lo siento. Estaba hablando con el otro Robin. El que hizo todo el trabajo. Gracias. Qué bueno que alguien ve quién es el verdadero héroe. Tú no, Robin. El mejor Robin. Aquel con piernas suaves y sin vello. Gracias. Chicos, soy el Robin clásico. El mejor. ¿Probarías esa teoría? Vamos, chicos. Saben que soy el mejor. Para nada. Yo soy la mejor Robin. Claramente soy el mejor. O al menos el más rudo. Vamos, chicos. Tienen que reconocerlo. Oye, oye, oye. Cielo santo. He sido transportado al macrocosmos del Chico El. Esto es increíble. Has despertado a tu perdición, Chico El. Nunca me derrotarás con tus flacuchos miembros. ¡Espera a que me refuerces! ¡Por el poder de los músculos! ¡Tengo los músculos! Oye, esta espada no me dio ningún músculo. Supongo que no hay un atajo para un cuerpo de gimnasio. Voy a tener que trabajar duro. Cuatro sesiones de levantamiento de pesas, dos días tronco con mucho trabajo de bancos, dos días parte inferior y sentadillas y peso muerto. Debería tener resultados en cuatro o seis meses. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nunca estarás así de musculoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo las técnicas modernas como la P-44Z pueden darte resultados como este. Mi método probado e infalible prevalecerá. Te veré de cuatro a seis meses, musculor. ¡Nunca estarás tan musculoso como yo! ¡Nunca! ¿Estar disfrutando el entrenamiento, titanes? ¡Ja, ja! ¡Viejo! Hacer a Nibor líder del equipo fue la mejor idea que hemos tenido. Entrenamiento estar terminado, Nibor. ¿Titanes bizarros y... ¿Robin? ¿Qué están haciendo aquí? No mucho. Simplemente me trajeron para decirles personalmente qué buen trabajo estoy haciendo y cómo nunca van a querer que me vaya. ¿Eso es lo que dicen los bizarros? ¡Oh, sí! ¿Los chicos que hablan al revés te dijeron lo mucho que te adoran? No han parado de decir lo mucho que me adoro... ¡No! ¡Nosotros estar a gusto y cómodos con Robin! ¡Devolvernos a Nibor! ¡Luego! ¡Escuchen, tontos al revés! ¡No queremos a Robin! ¡Nosotros quererlo mucho! Quédenselo. ¡Sigan! ¡Sigan! Yo no sé ver que los titanes bizarros preocuparse tan poco por Nibor. No lo siento por no irme. Estar bien, Nibor. Tú saber que siempre te odiaremos. Chicos, no volvamos a casa. Ah, la gente 000000007. Estoy aquí para frustrar tus nefastos planes. Me temo que es muy tarde. Con solo apretar un botón, ¡mi láser va! Creo que te gusta acariciar a la gatita. Como decía, con solo apretar un botón, ¡mi láser va! ¿Puedo acariciar a la gatita? ¡Ah! Si digo que sí, ¿me dejarás terminar de contar mi plan? ¡La alegría! Con solo apretar un botón, ¡mi último! ¡Oh, gatita! ¡Miau, miau, miau! ¡Ahora es la más linda de las gatitas! Realmente no te importa mi láser, ¿verdad? ¡Por fin tengo un momento para dar mi discurso malvado y solo piensas en la gata! ¿Vas a decir que la culpa es mía? No. ¿Te gustaría jugar con la gatita? Sí, mucho. Ahora, si me disculpas, debo frustrar tus planes malignos. ¡Frustrar! 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 La agente 0000007 ha cumplido la misión y ha pasado tiempo lejos de los amigos. ¡Alegría! ¡Hora de ver la película de acción favorita de todos! ¡Wow! No es la película favorita de todos. Solo la tuya, tonto. La antigua Raven solo hubiera dicho como sea, pero tú dices lo que piensas. ¡Me encanta! ¡Oh, y odio que grites todo el tiempo! ¡Es bueno saberlo! Bueno, a todos les gustan las películas de horror, ¿cierto? Pensar en ellas me da una fea sensación en el estómago. ¿O no? Mensaje recibido. No tendrás que decirlo dos veces. ¿Tal vez una comedia? Las comedias me hacen reír. ¡Au! ¿Y eso por qué fue? ¡Porque me encantan las comedias! Esto podría ser lo más rápido que nunca hemos llegado a un consenso. Realmente me gustan estas diferentes Raven hoy. ¡Sí! ¡Mira este! ¡Mira todo esto! ¡Sí! ¡Siempre quise hacer esto! Arena de Cato. ¡Ay, ¿por qué no? ¡Sí! Pegaso Diario Secreto de Starfire. Frustrar... ¡Nooo! FASTRAR. Objetivo Neutralizado. ¡Gracias!